¡Hey! ¿Qué onda Pullivers? Yo soy Alan Keen, bienvenidos una vez más, espero que estén bien. En esta ocasión tenemos este Golf GTI, el cual verearemos un proceso de descontaminado con nuestra arcilla o clay color gris y usaremos también nuestro lubricante Clay Lubricant. Acompáñame a ver el proceso. ¿Cuál es el proceso correcto para el descontaminado de la pintura? Para empezar, ocupamos de lo muy importante que es un lubricante. En esta ocasión usaremos el Clay Lubricant. Nos ayuda a mantener la superficie muy bien lubricada, evitando que rayemos la superficie con la plastilina. Solamente ocupamos unas cuantas onzas en toda la superficie del vehículo. También ocuparemos nuestra plastilina. En esta ocasión usaremos la plastilina gris, que es una plastilina para remover la contaminación de un grado medio. Solamente ocuparemos una porción de toda la arcilla. Lo primero que haremos es lubricar la superficie con nuestro Clay Lubricant y un poco nuestra plastilina. Vamos a tallar la superficie con nuestra plastilina, removiendo todos los contaminantes que en ella tenemos. ¡Gracias! 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 Quedo completamente descontaminado tanto vidrios como superficie de este Golf GTI. Si te gusto el video te invito a que le des like y que lo compartas. Suscríbete a nuestras redes sociales. Me despido de ti, yo soy Alan King y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias.